Andy finalmente ha logrado entrar en Witch Academy, pero esta temporada, para ganar su lugar en esta escuela de magia, ella y su equipo deberán demostrar que están a la altura del desafío. Llamando a todos los magos y brujas, preparándose para Witch Academy, escuela de magia. Hoy, solo en Meek.